Nos acaban de... ¿No escuchan? ¡Sí! Nos acaban de informar que los Pacos vienen en camino a desalojarnos ahora. Oye, esto es una información bien privada porque nos la dio Becerra. Él está poniendo su... Sí, sí, sí. No, no. O sea, su pellejo acá. Él está jugando el todo por el todo. Así que es importante... Pero es importante que no se sepa que fue él... ¡A la buena Becerra! ¡Gracias! 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 Oye, mamá. ¿Mira quién cayó? ¡Eso! ¡Vamos conlleva la reina! ¡Conlleva la reina! Déjenme a mí, por favor. Por favor. ¿Y tú? ¿Qué hacía acá? ¿Ah? ¿Qué crees? ¿Reírte de nosotros? Estar en primera fila y no perderte el espectáculo cuando nos desalojen. Ya nos avisaron que venían los Paco en camino. ¿Cómo supieron? No te puedo decir, Franklin, porque para nosotros, a diferencia de ustedes, la lealtad es una cosa bien importante. Fíjate. Sí, vuelve a ser amigo de nosotros. Yo vengo a hablar con mi hijo. Cristóbal. Vámonos ahora. Esto puede ser peligroso y tú no tienes nada que hacer aquí. No me voy a ningún lado. Me quedo acá. Con mi gente. Toma. Cristóbal, no te lo quiero volver a repetir. Tú no tienes nada que ver con esto. Vámonos ahora. Tengo todo para estar acá. Sobre todo a la persona que amo. Bueno, entonces explícale a la persona que amas que la mejor manera de evitar una tragedia es yéndose ahora. Yolanda, en serio, por favor, sensatez. Moviliza a tu gente y diles que se vayan ahora por la buena. Este es el momento de hacerlo. Moviliza tú. Anda, decíle a la abuela que aquí esperamos a los Paco. Mira, si le pasa algo a Cristóbal, no te lo voy a perdonar nunca. Escúchalo. Si algo le pasa a tu hijo, va a ser culpa tuya porque ten claro que esto lo empezaron ustedes. A ver, a ver, a ver. Oye, pignetita. Si no querés tener problemas, mejor que te vay. ¿Ah? Y no te acerquís tanto si no te va a dar un besito. Sale, córrete. Diana. Diana, por favor. Tú eres la única persona sensata en esta familia. Por favor, habla con tu mamá. Convéncela de que este es el momento para que se vayan de aquí en buena. ¡Ahora! ¿Sabés qué? No puedes ser tan patudo de pedirme una cosa así. Si tú querías hacer algo, detén el desalojo ahora.